Ministerio del Interior Caos es uno de los más de 70 canes que pertenece al Centro Regional de Adiestramiento Canino del Guayas. Al igual que sus compañeros, es un perro policía y tiene una misión esencial dentro de la institución. Caos inicia su actividad a las 8 de la mañana y luego de dar un paseo con su guía, se dirige hasta los lugares de inspección. Nosotros realizamos chequeos antinarcóticos aquí dentro del puerto, en lo que son las áreas de contenedores. Y un can puede trabajar durante de 30 minutos a 40 minutos por jornada. El trabajo en equipo es la clave del éxito en esta dupla contra el tráfico de estuperfacientes. La relación en el trabajo, cuando el CAN hace un encuentro, o sea, encontrando sustancias sujetas a fiscalización, el CAN encuentra la sustancia y nosotros la recompensamos con su juguete. El CAN está demostrando el trabajo y el esfuerzo de nosotros al momento que encuentra sustancia o droga. Dentro del centro, la seguridad, la alimentación y cuidado es primordial. La cantidad de alimentos se le da de acuerdo al peso y a la estatura del CAN. Nosotros manejamos ese tipo de estándar en beneficio de nuestros animales, porque nosotros debemos tener, en cierto modo, perros bien alimentados, bien criados, para tener un trabajo efectivo. Nosotros realizamos una veterinaria y un cuidado preventivo. En caso de fallecimiento de uno de ellos, la ley establece el cumplimiento de parámetros legales para determinar la causa de muerte. El CAN o el ejemplar que haya fallecido tiene que ser fijado por criminalística, posterior tiene que ser realizada una autopsia. Nosotros tratamos de descartar todo ese tipo de situaciones, que haya sido por algún tipo de conspiración en contra de nuestra unidad. Cuando su tiempo de servicio culmina, es despedido con honores. Nuestros canes en la ciudad de Quito reciben su reconocimiento y proceden a ser entregados a sus guías. Sus guías se llevan a sus casas para que sus perros puedan descansar y, en cierto modo, llevar una vida tranquila. Estas tiernas mascotas se han convertido en el mayor enemigo del micro y narcotráfico y, junto a sus guías, realizan una encomiable labor en contra de organizaciones delictivas. A ellos, nuestro eterno agradecimiento. Ministerio del Interior